Siendo muy difícil la situación en dos de las cuatro cárceles que presentan contagiados por COVID-19. También la Corte Constitucional asumió en las últimas horas el estudio del decreto que ordena las excarcelaciones en el país y que aún no se han dado. Es tensa la situación en la cárcel de Villavicencio por el aumento de infectados y lo mismo sucede en la cárcel Picota de Bogotá, en donde los casos llegan a cinco, lo que ha ocasionado la preocupación de sus familiares, quienes protestaron cerca a la plaza de Bolívar y frente a la cárcel. Por su parte, los internos de la cárcel Picota señalan que están en desobediencia y no atenderán ningún tipo de actividad, pues piden una excarcelación masiva. Los trabajadores del sistema penitenciario pidieron la solidaridad de alcaldes y gobernadores para que no los dejen solos en medio de esta crisis. Hacemos un llamado a todas las autoridades, esto es una situación que nos compete a todos los organismos para que nos ayuden. En la cárcel Picota y otros establecimientos efectivamente hay nuevos brotes de esta pandemia, pero nosotros estamos haciendo esfuerzos ingentes. La Corte Constitucional asumió el estudio del decreto de las excarcelaciones y le hace un cuestionario a la ministra de Justicia y al director del INPEC con 27 preguntas pidiendo el sustento de la medida. Además solicita la intervención de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, el ministro de Hacienda y la Presidencia de la República para que entreguen en tres días su posición frente al decreto.